The Callisto Protocol te agarra de ahí, bueno, ya sabéis de dónde, desde la secuencia inicial y no te suelta hasta el final. Es precisamente lo que muchos estábamos esperando, un juego de terror en el espacio que nos hiciera sentir como Dead Space en su momento, y al jugarlo en PS5 es lo que hemos sentido. Y claro, no se nos ocurre un equipo más adecuado para este cometido que es Striking Distance Studios, el estudio formado por Glenn Schofield, precisamente creador de Dead Space en 2011, que domina a la perfección los elementos del género. ¿Qué debe tener un juego de terror espacial? El género retoma elementos comunes, deudores de películas como Alien, La Cosa u Horizonte Final. El miedo no solo responde a las criaturas que nos vamos a encontrar o a la oscuridad, también a esa sensación de fragilidad en un entorno hostil, y a ciertos elementos psicológicos que surgen en la soledad del espacio. Antes de verlo punto por punto, os podemos adelantar aquello que muchos se estarán preguntando. ¿Es un digno sucesor del survival horror en el espacio? Podéis estar tranquilos, porque la respuesta es un sí rotundo. Ahora bien, tenemos buenas noticias porque el juego no solo retoma los elementos del género, sino que los hace evolucionar. Su estructura es clásica, pero el gameplay encierra sorpresas muy interesantes. Pero no nos precipitemos. El argumento desde Calisto Protocol no le será ajeno a ningún aficionado a la ciencia ficción. Nosotros interpretamos el papel de Jacob Lee. En la Biblia, Jacob era hijo de Isaac, el nombre del protagonista de Dead Space. Jacob es un piloto que se encuentra en tránsito hacia Calisto, la luna muerta de Júpiter. En el futuro, Calisto se ha convertido también en una prisión, Ferro Negro, en la que se controla a los criminales más peligrosos del sistema solar. Por si las medidas de seguridad, tanto los guardias como los droides, no fueran suficientes, la temperatura en la superficie es de 139 grados bajo cero y no permite la vida a nadie que consiguiese escapar. Es un lugar perfecto para que unas criaturas aterradoras, los biófagos, hagan una masacre. Sin entrar en detalle, la misión de Jacob consiste en escapar de Ferro Negro y descubrir qué ha desatado estos ataques. Es una historia narrada a través de secuencias que combina el género carcelario y la ciencia ficción, como vimos en Alien 3 o en el juego The Suffering. Uno de los aspectos clásicos de The Calisto Protocol es su manera de contar esta historia, que por supuesto esconde mucho más, aunque no os lo vamos a contar para evitar spoilers. Mientras que en Dead Space Isaac ni siquiera tenía voz, aquí podemos ver a Jacob interactuando con otros personajes, guardias de la prisión o reclusos y manteniendo conversaciones por radio. Quizá no es una decisión muy innovadora, pero funciona muy bien y se completa con numerosos archivos y grabaciones de audio que podemos recoger por el escenario para ir despejando las lagunas del argumento. En cuanto al desarrollo del juego, volvemos a una aventura en tercera persona con una cámara que se sitúa en el hombro del protagonista. Esta perspectiva no es tan aterradora como un juego en primera persona, pero nos permite presenciar las muertes de nuestro protagonista. Son una serie de animaciones muy salvajes que ponen los pelos de punta. Las fases de exploración no van a sorprendernos. Si bien se construye una atmósfera muy tensa, en la que dar la vuelta a cada esquina hace que apretemos los dientes, el diseño del escenario es completamente lineal. Ni siquiera necesitamos un mapa o una brújula holográfica para orientarnos. Los pocos desvíos que muestra el camino nos sirven para recoger créditos de Calisto, piezas de equipo y grabaciones con el testimonio de algunas víctimas, pero no vamos a sentirnos perdidos en ningún momento. Pero lo que marca la diferencia es la ambientación. Por un lado, disfrutamos de una dirección artística muy definida en cada una de las partes que componen la prisión de Ferro Negro. El uso de luces y sombras junto al sonido 3D ambiental son geniales. Y para romper el ritmo contenido de las zonas oscuras y corredores estrechos, de Calisto Protocol introduce dos elementos. Por un lado están las set pieces de estilo cinematográfico, en las que nuestro control es limitado, pero las imágenes son espectaculares. Por ejemplo, la caída por los desagües que se mostró en la pasada Gamescom. El segundo elemento son las partes que se desarrollan en el exterior, sobre la superficie helada de la luna. Gracias a un traje protector, Jacob puede desplazarse entre diferentes instalaciones, pero hay que tener en cuenta que son tramos de visibilidad reducida y que entre la ventisca no se distingue qué criatura puede estar esperándonos. Por el contrario, el sistema de combate es muy profundo y nos parece una evolución brillante respecto a los anteriores juegos del género. Las opciones de Jacob para enfrentarse a los biófagos son muy variadas y tienen un componente estratégico. Nuestro arsenal abarca tres tipos de armas. En primer lugar contamos con un pico y más adelante un bastón eléctrico para el combate cuerpo a cuerpo. Estos enfrentamientos son brutales y descarnados, y con cada golpe podemos arrancar brazos, piernas y cabezas a los biófagos. Pero son criaturas muy duras y agresivas. Para evitar sus ataques, TCP incorpora un sistema de paradas y esquivas con el stick izquierdo. Tenemos que presionar el stick hacia atrás y hacia el lado del que venga el ataque sin ser muy exigente con el timing y se nos permite evitar daños y contraatacar. La parte estratégica es que si le hemos arrancado un brazo a la criatura, sabemos que los ataques por ese lado estarán limitados. Después de realizar un combo de ataques con el bastón, podemos realizar disparos críticos durante un instante con un arma de fuego. Como buen survival horror, la munición y el espacio de inventario estarán limitados, así que hay que conservar la munición para esos momentos. Algunas criaturas se transforman durante los enfrentamientos. Primero veremos cómo le crecen unos apéndices en el abdomen y después evolucionará a un monstruo mucho más duro. The Callisto Protocol sustituye el Cut off their limbs de Dead Space por Shoot the Tentacles. Pero las opciones no terminan aquí. En los primeros compases del juego, Jacob Lee recibe un guante gravitacional, el GRP, que le permite atraer y lanzar objetos y enemigos. Así, ganamos la oportunidad de hacerles papilla si los empujamos contra ventiladores y otras trampas del escenario, o bien lanzarles un bidón explosivo. Dejamos para el final la posibilidad de acercarnos sigilosamente, por la espalda y sin hacer ruido, a los biófagos que estén aislados para apuñalarlos con un solo ataque. Como podéis ver, las opciones de combate son muy variadas. Durante el desarrollo del juego, el equipo se decantó por usar Unreal Engine 4, en lugar de dar el paso a la siguiente iteración del motor gráfico. Sin embargo, no es algo que juegue en su contra en absoluto. La ejecución visual es muy notable y en ambos modos gráficos, lo hemos jugado en PS5, como decíamos, cuenta con sus virtudes. Nosotros hemos preferido primar el rendimiento a 60 frames por segundo para disfrutar de unos combates más fluidos. Y sin embargo, la iluminación por trazado de rayos hace que la opción de jugar en modo fidelidad a 30 frames por segundo nos parezca igualmente buena. Depende de los gustos de cada uno. El elenco de actores que participa en The Galisto Protocol incluye estrellas de primer nivel como Josh Duhamel de Transformers en el papel de Jacob o Karen Fukuhara de The Voice, incluso Sam Witwer, a quien recordaremos por hacer de Starkiller en El Poder de la Fuerza. La cuestión es que eso se nota, en particular durante las secuencias de vídeo, que están rodadas con un pulso estupendo. En ese sentido, es puro cine de ciencia ficción y del bueno. También nos gusta el modo en el que el HUD se integra en el juego. Es un sistema parecido al que vimos en Dead Space y traslada la información de vida, carga del GRP o munición a proyecciones holográficas que podemos consultar de manera orgánica. El apartado sonoro de The Galisto Protocol es de otro mundo. Y no solo por la ambientación espacial. Se trata de un juego diseñado para jugarse con auriculares. Si contáis con unos Pulse en PS5, la experiencia es brutal. Y combina una banda sonora aterradora con efectos contundentes. El doblaje al español tampoco se queda corto. Sin embargo, durante nuestro análisis, antes del parche de lanzamiento, nos encontramos con problemas de rendimiento que nos llegaban a congelar la partida. Nuestra solución fue volver a empezarlo desde el principio. Y en esta segunda vuelta, pudimos jugarlo sin problemas. Con el parche, ya no ha habido ningún problema. La versión de PS5 hace un buen aprovechamiento de las funciones del DualSense, en particular del altavoz del mando, que se usa durante las conversaciones por radio, y de la vibración áptica. ¿Y cuánto nos dura The Galisto Protocol? Bueno, en nuestro análisis, el juego nos ha durado unas 7 u 8 horas. Y viéndolo todo, puede llegar a las 10 o puede que hasta 12 horas. Precisamente es el rango de duración de un survival horror clásico, y en su favor tenemos que decir que no ha habido ni un solo momento en el que sintiéramos que se estaba alargando la historia de manera artificial. Os confesamos que The Galisto Protocol es exactamente lo que esperábamos, o mejor dicho, lo que queríamos. Un juego de terror que recogiese el testigo de aquellos survival horror clásicos y que aprovechase la nueva tecnología sin perderse en un diseño complicado. Esto es un arma de doble filo, claro. Por una parte lo pasamos muy bien, o muy mal, según se mire, en cada segundo del juego, pero en el sentido contrario no hay demasiado espacio para la sorpresa. The Galisto Protocol no arriesga en su planteamiento, pero todo lo que hace, lo hace bien. Es verdad que puede resultar un juego corto y que no aprovecha los recursos de horror psicológico como hacía Dead Space, pero por otro lado, no nos sobra ni un segundo del desarrollo y nos hemos llevado unos cuantos sustos mientras preparábamos este análisis. Y tampoco es un juego que se corte a la hora de mostrar sangre y vísceras. Es mucho más que un digno heredero. Paradójicamente, la luna muerta ha devuelto a la vida un tipo de juego que, salvo por los remakes, estaba de capa caída.